Muchas veces en los videos que les comparto tanto aquí en Facebook como en Youtube me preguntan, Caro, ¿y cómo le haces para hacerte la otra mano? Yo soy diestra, entonces normalmente los videos que te grabo ya sean tutoriales de algún diseño, aplicación o demás pues lo hago utilizando mi mano derecha y trabajando en la mano izquierda pero en esta ocasión, en este video, te estoy mostrando el paso a paso de cómo realizo las uñas acrílicas utilizando mi mano izquierda, la cual es mi mano no dominante, para poderme aplicar uñas en la mano derecha Mi nombre es Carolina Ibarra y te invito a que te quedes a este video porque aquí te voy a compartir cómo lo hago Viste que en un inicio tomé una lima de un grano 240 y estuve limando suavemente de manera envolvente Realmente aquí el truco es mover la mano derecha, que es la que tenemos un mayor control Y la mano izquierda se queda fija tomando la lima para evitar limar de más Es únicamente haciendo el limado necesario, sobre todo cuando estamos hablando en uña natural De aquí pego mi tip, pongo mis preparadores, hasta este paso pues es normal Pero chécate lo que yo hago, mi trampita para poder aplicar las uñas, levantar una perla con una buena humedad, de un buen tamaño Levantando con mi mano derecha Ya que yo tengo la perla que normalmente ahorita como yo ya tenía más de 3 años que no me aplicaba uñas desde cero Y obviamente pues no me aplicaba uñas en esta mano Entonces se va perdiendo la práctica Por eso siempre les recuerdo que es súper importante además de ver tutoriales Además de estar en cursos que practiques todo lo que puedas, todo lo que aprendiste Llévalo a la práctica porque de esa manera se te va a quedar mejor Se te va a grabar más Y obviamente vas a saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias Que te van sucediendo conforme vas realizando la aplicación Entonces fíjate aquí yo con mi mano derecha levanto perlas pequeñas Que es como estoy trabajando ahorita en esta mano Con perlas pequeñitas, perlas medianitas Para no excederme en la cantidad de producto Y sí obviamente me voy a demorar un poquito más Pero al mismo tiempo me voy a asegurar De que las uñas no me queden tan gruesas Y sobre todo que no desperdicie producto En cuanto a tiempo te voy a ser bien honesta Yo me estuve realizando manicura combinada en ambas manos Y la aplicación Viste por ahí, estuve haciendo este En las manitas, creo que se alcanza a apreciar Un encapsulado de concha nácar, hojita de oro Estuve haciendo una técnica de reversa Y le puse por ahí un poquito de diseño Y le cambié la punta a mis tips Que originalmente eran cofin, los convertí en almendra Pero estuve invirtiéndole tiempo a la aplicación Para no tardarme tanto al proceso del limado Aquí te estoy compartiendo Y era lo que te decía Realmente lo único que yo estoy moviendo Es la misma mano derecha con la que tengo control Y la mano donde tengo la lima Que sería la izquierda, no dominante Se queda fija Yo nada más la voy acomodando Si quiero limar zona de cutícula Si quiero limar algún lateral O la superficie en sí Después de aquí, pues yo ya limé Realmente no me costó tanto trabajo Y en esta ocasión, para esta mano No estuve utilizando el drill Para la otra mano sí Ahí te decía, yo me tardé 5 horas Haciendo la aplicación completa Con manicura Y con todo esto que estuve realizando Entonces, no te me desesperes por el tiempo Obviamente si nos toma cierta cantidad de minutos Aplicarle uñas a alguien más Pues, por lógica Nosotras mismas nos vamos a tardar A veces hasta un poquito más Sobre todo cuando perdemos la práctica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!